sabíais que hay que se vende a día de hoy otra moto con motor box el que no es la bmw bueno esta moto ya copió a bmw en su día y se llama la marca se llama ural tiene motos muy guapas muy guapas antiguas lo que yo no sé por qué de un tiempo no sé de qué tiempo porque hace la estado siguiendo la dejé de seguir y tal sé que hubo una época que se vendía así sin sin sidecar o sidecar aquí en españa se dice sidecar y he de decir que pierde mucho o sea no sé por qué esta moto no se vende sola sin sin sidecar es que todo vamos a muestrar yo esto en la página puntocom porque la española y muy poco materia vale hay cositas que me falta entonces mirar que todo o sea todo es con con sidecar no 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 puedes comprar la moto sola mira tú dices mano me quiero comprar una moto más barata que no sea la bmw y me quiero comprar esta moto sin sidecar que me la deje bien de precio quiero sonidito eso también las motos antiguas son chulas así que se ve muy espartana en cuanto a suspensión y tal se ve se ve se ve de la época se ve vieja pero bueno oye esto será duro mira lleva parte lleva freno brembo no sé tampoco a quien le puede hacer gracia de esto se vende porque están en la venta porque alguien las compra lo que esto es obligado que se dan que comer porque no puedes comprar otra que no tenga o sea yo puedo mirar el pide expedición tengo ésta con los focos delantero nada no hay posibilidad de comprarla me voy a otra gasóleo tiene una de gasoil no me jodas agotado el que en serio que esto es de gasoil aunque se cita audiencia de la edad de tal en serio que esto es de gasoil yo creo que no porque el motor yo creo que es por el camuflaje yo no me quiero mover me voy a mover esto es que he dejado la pantalla así pero creo que le voy a dejar como antes porque se ve mejor vale no sé por qué esta moto se vende con esto no lo puede entender la moto sola con el motor boxer creo que ya luciría mucho mucho mejor muy bonita y ahora gente y luego me da cuenta aquí viendo aquí a la derecha y motocicletas le damos a motocicletas y visto coño proyectos gorrión rojo que es esto gorrión rojo a vale es que el gorrión rojo es que son modelos así más mira hace de mi hijo ahí el gorrión rojo es porque es algo así feo la veo fea van con cardan también o sea es una vez es como una bmw así de al express pero claro lógicamente la tecnología pero oye habrá gente que quiera esta moto con motor boxer vale y luego lo que me da cuenta es que mirar si es como la bmw es que vamos mirar cómo se arranca esta es la palanca arranca que tienes que pisar para abajo esta palanca está de aquí y se para abajo como las primeras bmw que se arrancaban así que me parece muy cómodo porque aparece hacer la la pu la fuerza para abajo me hace muy bien mejor que lateralmente así me parece me parece muy cómodo pero mirar lo que están planeando esta gente de hacer y le vamos a ver cuál es la esto ya me parece feo aprovechar el tapón de gasolina para poner un conector tipo enchufe de pc me parece una idea flojita una idea flojita a veces hay que poner el charguín igual prototipo ural totalmente eléctrico el motor pues esto es el motor eléctrico o sea si esta moto me hacía algo de gracia motor boxer con un motor eléctrico no me hace ninguna gracia y no te lo pierdas te la tienes que comer también con el con el sidecar con el sidecar y la única gracia que tenía esta moto en el lateral este que se le veía al motor el boxer tanto por un lado como para otro pues ya la he perdido no sé por qué tenéis que comprar esta moto con el sidecar no lo puedo entender vamos a ver las especificaciones que las tiene que tener espero el marcador es flojito marcadores de moto asequible de moto barata este marcador es flojo es flojito especificaciones mira especificaciones muy bien os la voy a poner aquí vamos a ver un poco a lo gordo porque yo hay cosas que no puedo entender el motor es zeta force enfriado por aire pasivamente sacamos que nada que el aire que le dese que refrigera tiene 60 caballos que no está mal no está mal si fuera moto pero con sidecar ojo 110 litros metro baterías probadas el paquete en el de energía es tal cta efe bueno esto no vamos a entrar lo que nos importa esto autonomía 165 kilómetros esto es llevando a lo normal y como tiene mucho por carretera se te quedan 120 120 kilómetros peladito velocidad recomendada 105 velocidad máxima 140 es que ya un sidecar que esto mucho peso con tal que esto aquí lo que me preocupa a mí que es donde se lleva la autonomía donde se lleva todo por delante es en peso en seco peso en seco es sin gasolina y nada 373 kilos de moto claro y con 60 caballos pues es lo que hay no hay más se lleva todo por delante ya está pues la autonomía en la que es no sabía que tenía la moto eléctrica lo acabo de descubrir ahora mismo no sabía que tenía uran la moto eléctrica el velocímetro flojito y el cargador en el depósito porque él hace la gracia de quitar un tapón para cargarla es flojo también porque es tipo conector del de la conexión la conexión del pc que se pone por detrás la típica esa que es como la del pc esa negra pues me parece la misma y no me parece una buena solución y menos dónde está puesto que el cable este transporte rozara con la pintura no sé no me gusta estaba en mal sitio y lo que menos me gusta es que la marca todo lo que todo te lo tengas que comer con el cidecar